Y estos son los Arraes, aquí tenemos a nuestros participantes, tú caballero, ¿cuál es su nombre caballero? Michael, Michael Arraes, Michael Arraes, Cristal Reyes, ella Cristal Reyes Te lo dijo todo junto, no me espero que le preguntara Ah, pero me si te enseño Ah, aunque de Michael Arraes, Cristal Reyes, yo y bueno, que no, este apellido tan largo, entonces tú eres Cristal Cristal Reyes De Arraes Próximamente, con el poder de Dios Ah, del poder de Dios, no hagan la diligencia, no ¿Qué tiempo tienen ustedes conociéndose? Tenemos un año Un año, Michael, ¿verdad? Sí, un año ¿Cómo fue que usted conoció a esa dama? Bueno, ella era amiga de mi hermana ¿Era? ¿Ya son enemigas? Sí, pues claro, ya le pasaron a ser cuñada ya Ah, ok Ahora son cuñada Bueno, yo llegué aquí al país y bueno, la conocí a ella desde Venezuela Ah, tú eres venezolano Claro, 100% venezolano Pero él habla como, ¿no parece? Yo pensaba que era como de la cañita Como que se le sale una cosita ¿Dónde tú eres? De Gualei De Gualei Por eso es que él habla así Ya te lo contagiaste Ya lo sabes ¿Ya tú tira pedra? ¿Cómo así? Yo me preparo con una china Con una fonda, onda, no sé cómo lo dicen ustedes ¿A qué le decimos tirapiedra? Tirapiedra tiene el pico, la gente así Cuando va a beber Ah, bueno No, eso Él se refiere a cuando uno tiene el pico como una pedra Es así El pico caliente El pico caliente A veces A veces Cuando tú lo conociste a él Tú estabas pico caliente Sí Pero te da para yo preguntar a ella Porque yo creo que ella tiene parte de la historia Que tú no me vas a decir ¿Cómo fue que tú lo conociste a él? O la hermana de ahora mismo y mi cuñada ¿Tuviste la película de Matrix? No ¿Por qué tú estás haciendo así entonces? Como que quedaste ahí Que en día mi cuñada nos invitó a su casa Ese día hice una sopa Nos pasábamos de trago Una noche de sopa Pero que Porque vamos con detalles Porque tú empezaste Dijiste Mi cuñada Ya era cuña tuya Él tiene otro hermano No Mi cuñada Una sopa Es la costumbre Yo le digo cuñada Pero cuando él llegó ¿Cómo él llegó? ¿Qué tú le viste a él? ¿Qué pasó con él? Ah, no Pero desde un principio llegó horrible Horrible Feísimo La verdad que decirle Ah, pero tenía una... Tenía una labia Tenía una labia Tú sabes cómo cae Tú llegaste Vuelto a un etcétera Ah, bueno Flaco Ahora me puso bonito Dice ella Pero tú llegaste horrible Cuando, cuando Cuando tú dices Que él llegó horrible Te refieres al físico Al físico Pero hay que decirlo Estaba de cacarao Sí Pero estaba llevando maduro Digo yo Porque Para que él llegue horrible Y tú lo digas Así A un año Un año Tienen que se conocieron Ella no me quiso Dar los detalles Nada más me dijo Que llegó Que la cuñaca Una sopa Que busquea Y llegó allá ¿Cómo fueron los detalles De cuando tú llegaste ahí? Bueno Yo la conocí Le mandé la solicitud Por el Facebook Bainer Entonces Por el Facebook Sí Por el Facebook Porque nosotros Ya antes lo había Conocido Amiga en común Y bromo Yo dije Esto es mío Pero eso fue desde allá Antes de tú Venir aquí al país Y tú la habías visto en fotos A él No En Facebook No Espérate Espérate Tú no tenías foto En Facebook Sí Pero a lo mejor Ella no No la veía ¿Lo brechó? Pero después Empezó Yo con las labias Tú sabes ¿Tú ha brechado? ¿Cómo así? ¿Tú sabes lo que brechás? Sí ¿Tú no lo brechaste nunca a él? No Después Al principio Teníamos comunicaciones Y decía Déjame investigarlo Ok Mujer al fin Cristal Necesito que me ayudes Con los detalles Porque yo todavía No sé cómo Ustedes se conocieron Ustedes me brincaron Topa Para una sopa Y ya Cuando él llegó A esa casa A ese A sopa O sopa Lo que sea ¿Qué sucedió En ese Que ustedes llegaron A ese punto De decir Tú eres mío Yo soy tuya Leña Ah no Ese día compartimos La pasamos bien Después le conté Un poquito de mi historia Él también me contó Un poquito de su historia ¿Qué pasa? Nos dimos unos cuantos tragos A él me pidió Un besito de la noche Que yo hice Se lo di Porque el hombre Me ha interesado Pero papá Él llega muy de cacarao Y fue muy horrible Y tú dales un besito La misma noche Porque no estaba Tan de cacarao Y horrible Ella lo que dice es eso Ella que está de cacarao Pero que va Pero la labia Ah bueno Esa es cotorra Yo me he dado cuenta Que la que se le ha pegado El acento Como a ella ¿Verdad? Yo la siento como Más de Venezuela Yo la siento a ella Más de Venezuela Ella es de Venezuela Ella es de Venezuela Y tú de Gualey Ah de Gualey Fácilmente Fácilmente se tiran Y se la llevan a ella Para allá Y a ti te dan en Gualey Vaya y te creen Fácil Después de esta noche Después de esa noche Ella te dio un beso Porque tú se lo pediste Sí Cómo fue ese beso Coño Con mucha Espérate 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 que se me emocionó Venezuela Venezuela Mi emoción ¿Cómo? ¿Cómo fue ese beso? Con pasión Bueno Bueno Si Si Espérate 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 Ahí hay una cosa Que está llegando A Venezuela Casi Casi No 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 El de mi esposa A mi no me interesa El número De ese tigre está pidiendo el número ya ella bueno eso está en ella si se lo da a él ella no lo da fácil el número ok alguna otra pregunta ¿de dónde tú eres de Venezuela? de Yaritagua Yaracuy chinagua muy bien no, él no dijo eso Yaritagua Yaritagua estado Yaracuy exacto estado Yaracuy que yo tampoco sé dónde es pero tú tienes que saber googlealo tú mientras tanto ahí ese beso apasionado ¿qué te llevó ¿qué te llevó a pensar después de esa noche? porque se volvieron a ver después de eso yo amanecí ese día en la casa donde mi cuñada ¿y él vivía ahí? sí ajá espérate pues no fue solamente un beso que pasó ese día porque si tú amaneciste ahí y ustedes iban a dar un beso apasionado y tú estabas pitipo pitipo ¿qué pasó después? ¿algún detalle que estemos omitiendo? ella lo está mirando a él espérate después ella iba todos los fines de semana no, no, no espérate no me vale el fin de semana ven acá esa noche esa noche maister esa noche ella te dio un beso apasionado durmió en la casa de su cuñada y no es verdad que tú te dormiste boca arriba mirando el techo no, yo dormí en el piso ese día en el piso nosotros le decimos gateo gateo cuando uno camina para allá para la cama entonces ah, ok gateando o sea que tú te acabas todo y bien y todo listo listo después de ese día ¿cuándo más ustedes se juntaron? todos los fines de semana porque ella le cogió gusto le cogió gusto mucho gusto se puede decir que sí bastante bastante ahora mismo ahora mismo ustedes están viviendo en la casa de su cuñada no nosotros ahora estamos alquilados por allá en Gualey y tenemos pienso de casarnos Dios mediante dentro de un mes por ejemplo ajá ¿hay planes de casarse? con Dios mediante sí ¿y tú contenta? feliz me gusta que ella como que se la metió una cosa así como mira que madre ¿tienen hijos o planes de tener hijos? planes de tener hijos yo tengo dos en Venezuela y ella tiene uno aquí ¿tienes un hijo aquí? ¿y cómo se lleva un muchacho con este hombre? bien ¿qué edad tiene? el mío el tuyo el mío tiene 10 años va a cumplir la hora 10 ah pues ya le pueden estar trompada fácilmente es un varoncito sí lo primero que yo le dije cuando lo conocí que primero se tiene que gane el amor de mi hijo porque yo soy mil veces madre y después mujer ¿y los tuyos cuántos años tienen? tengo uno de 10 y uno de 5 ¿varones los dos? sí ah está bien se pueden conocer un futuro se van a enamorar ya yo sé que esta pareja va a tener hijos ellos van a participar hoy